Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Aquí estamos, miren, a ser unos líderes. Unos líderes porque me han invitado a ir a pescar bagres. Me invitó el Eduardo. Me invitó el Eduardo a pescar bagres, así que voy a hacer unos líderes ahorita para ver si vamos en la mañana. Unos líderes ahorita. Unos líderes ahorita para ver si vamos en la mañana. Este lo voy a estar usando con una línea de 50 libras. Lo voy a estar usando con una línea de 50 libras. El Eduardo dijo que iba a llevar este kayak para meterla, para meter las líneas. Lo importante, si vas a llevar un kayak, tienes que llevar líneas largas. El Eduardo lleva el kayak y yo llevo las líneas. Las líneas, así que quedamos de juntarlos en la mañana. No sé dónde será, pero me va a mandar la dirección. Acá en la punta le voy a poner un destorcedor de estos. ¿Ven? Miren, acá está ya. Está uno. Este es el que vamos a estar usando con la línea de 50 libras. Y aquí, en este otro lado, le vamos a poner donde le vamos a amarrar la pesa, acá. Miren, acá está ya. Este es el plom, el anzuelo de 8, de torcedor. Un líder donde vamos a ponerle la pesa amarrada. Así que... Ahí quedó ya. Así que no se les olvide estar pendiente allí de lo que pasa. No se les olvide ir a ver el canal del Fishtástico. Denle en like, coméntenle y los miramos el siguiente día. Esta va a la izquierda, mira. A la izquierda. Y esta a la derecha. No, no sé qué. ¿Está abierto, va? Sí. Apuntale aquí a la luz, mira. A la luz, apuntale. A esta, que es la excedera. ¿Me necesitas esta vez? ¿Esta? Sí. Dale, que están flojas. A la derecha, mira, mira. A la derecha, mira. Ahora mira, después de salir es una vez en la nación y vamos a estar ahí. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. A la derecha. y ya está el cambas había en el barco y ahora está el cambas había en el barco y ahora está porque no te cansé tanto empuja, empuja empuja, empuja empuja, empuja empuja quita el lead uuuh derecha, derecha izquierda derecha o izquierda 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 esta el otro ya ya te fuiste por allá que no trae tanto hilo que no trae tanto hilo que no trae tanto hilo no no, 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 así no ahí te vas a mania comela aquí comela aquí esa va a la derecha va empuja, empuja que me moja la ola espérate brado es la derecha y esta la izquierda es la derecha y esta la izquierda dale dale la antena si la antena si la antena le dejo oh ok esta peleando ese no no aquí como ve la cámara está sacando uno dele sin miedo que son 300 yardas dele sin miedo que son 300 yardas sin miedo ah no 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 sin miedo ah se reventó si ya ya falta poco 200 yardas 200 yardas 200 yardas para adentro ah mirá o o lo falta que suelte va jejejeje ah una veinte libras 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 por ahí te va a dar ya viene cansado ya ahí te va a salir te va a pasar llevando te va a pasar llevando mira 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 muéstralo acá salió mire qué panzón miren 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 qué grandote la pesa del pescado miren dale para acá pues la cámara miren 33, 34, 34, 34, 34, 34, 35, 34, 35, 34, 35, ya porque está pesado miren 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 entonces vamos a tomar la foto con el que tengo y no vamos a tener la moto en la botada del mismo la yarda que sacarla hay algo que está donde? si te dije mejor me quedo con el otro trago la ven así no? si, ahí dale algo de espacio así para que no vaya a reventar el hilo no vaya a pasar la de la que traía este que le reventó que chulada bro amigos míos quise hacerles una aventura diferente esta no es una crappie con la que me estoy peleando es nada más y nada menos que un pelino dale que no es un white bus dale que no es un white bus mira 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 se siente la adrenalina diferente que los white bus y los crappies jajaja uuuh no esto esta grande no esto esta grande si un 30 o 35 libras pienso yo si si? no puedo no le hagas tan si ah? se atoro por ahí? dale vamos a? se atoro? si se atoro? no? si se atoro? no? si? se atoro? no creo que este como que llaman se destrabe le damos hilo para que salga no sale ¿te quieres meter en el calle? si no si se trabo mejor metete en el calle si esta algo grande también ese esta grande esta grande esta grande que la viene enrollando para aca unas 30 libras no? hola brother casi lo andaba unas 30 libras casi se anda viendo unas 30 libras verdad? si bro no 35 35 si si ahí está en la 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 3 ¿cuánto tenia fue? como 29 29 libras yo creo que hasta la comieron 3 si es que es un buen salón el que le puso ya le aflojaron ahí al carrete se va se va se va se va se va se va ya le aflojaron ahí al carrete ya le quiero ir ya ya no 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 ahí va Vamos a tomar este teño 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 Miren que bonito Aquí está el otro que pico Este está más grande Miren que bonito Miren que bonito